Tenemos una pregunta del público, que te la pongo aquí para… Ya, pero Rodolfo, prácticamente todos los informes ponderan el impacto en importaciones, pero no las importaciones, el ingreso de productos de otros países y las medidas proteccionistas que en algunos casos son de 10. Otro país versus uno, Chile. Los informes ponderan el impacto en exportaciones, pero no en las importaciones, el ingreso de productos de otros países y las medidas proteccionistas. No, lo que pasa es que es una buena pregunta, pero incluso hay un estudio dentro de… Recién veía que la página de IRECON no estaba activa, es una pena, pero esa página nunca puede bajarse, sobre todo en este momento. Sí, ya está. Sí, ya está. Acabo de estar. Pero ahí en ese estudio se pondera inversión, exportación, importación. Se habla también del mecanismo de acumulación de origen, que es el mecanismo de integración regional. Ese es un muy buen… Y ojo, que no todos los… Y está puesto ahí, no todos los resultados son tan positivos como uno esperaría. Pero yo no quiero argumentar acá sobre que los impactos van a ser buenos o malos. Lo que quiero decir es que cuando se habla y se dice que no hay estudios, eso no es irreal. Sí los hay. Podrán ser cercados, podrán hacer todo lo que quieran, pero los hay. No es que no haya estudios. Ahora, yo, en el caso del proteccionismo, y esto es bastante interesante porque uno debería separar acá, debería separar las que son cuantificables, como por ejemplo las arancelarias. Quienes así una las puede medir o las que dicen en materia de inversiones, pero el proteccionismo en general en los países no solo se ve desde el punto de vista arancelario, sino se ve desde el punto de vista para arancelario. Cómo son las solicitudes certificados, cómo son la mantención, por ejemplo, en estadía de los embarques más tiempo en los puertos. Eso es muy difícil de cuantificar. Es muy difícil porque no todas son cuantitativas, muchas son cualitativas las medidas que se toman. Por eso la OMC, por ejemplo, establece un grupo de países que van rotando todos los años y se hace el examen de política comercial y que los países cuentan cuáles son las medidas en materia no arancelaria que han ido impulsando en el último tiempo. Y es la forma de ir dando cuenta de cuáles son las acciones que han tomado los países y conocerlas, porque muchas de esas acciones tampoco se conocen. La solicitud, por ejemplo, ahora mismo con el COVID, algunos países estaban haciendo solicitudes de fumigación de algunos productos. Eso no se contabiliza en ninguna parte y eso tiene costos altísimos. ¿Cómo saber estos costos? ¿Me entiendes? Y van variando, se aplican una semana así y sobre todo con un momento tan cambiante con el COVID que en un momento la tiene establece, digamos, la solicitud de una determinada certificación o aplicación en otro mes. No, es muy complejo determinar cuáles se evalúan las que las que son cuantificables, que son las que se tiene a mano. Ahora, es cierto, el tema de INPO es la que probablemente es la que menos se evalúe y ahí sí efectivamente uno debería solicitar mayor análisis en esa materia. Eso es cierto. Yo a mí me atrevería a decir también que uno debería hacer también lo que se llama matrices de complementación comercial, que básicamente uno lo que hace es ver cómo puedo yo, no es cómo yo puedo exportar o importar, eso es muy simple, sino básicamente qué puedo yo producir y qué me pueden proveer mis socios comerciales más cercanos determinando el costo. Hay costos estimados en términos de flete, de seguro, de transporte, pero que produzcan ellos a precios tan competitivos como otros donde yo estoy importándolas para producir un determinado producto. Y con eso sí yo puedo determinar a través de estas matrices de insumo producto, determinar, por ejemplo, la complementación o complementaridad comercial y la capacidad de integración que tienen los países. Y ahí uno hace un análisis con una herramienta muy particular que está dentro de los acuerdos comerciales, que se llama el mecanismo de acumulación de origen, porque ¿qué te permite ese mecanismo? Te permite ir no pagando, cumpliendo algunos requerimientos que se llaman reglas de origen, pero ir no pagando el arancel determinado de ese producto cuando va circulando. Y ahí uno hace el cálculo matemático cuánto dejo de pagar y cuánto me va costando menos o más el producto. Eso sí se puede hacer. Es complejo, pero se puede hacer.